Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Traemos esta ocasión un video de un go-kart 100 centímetros cúbicos de la marca Avento. Está bastante padrísimo, está recomendado para niños de 6 hasta 12 años. Es automático, 4 tiempos, motor 100 centímetros cúbicos. Ya nada de echarle aceite y todo eso, bastante cómodo. Esta ocasión vamos a hacerle ahí una prueba de manejo con un menor, que ya está listo. Anda aperturado por andar en ella. Te platico, trae un motor ya no de podadora, sino de scooter. Sigue siendo convencional con el combustible de 2 litros. Trae su cufeta, trae su ahogador. Lo interesante de esto es que ahorita solamente puede correr 25 kilómetros por hora. Obviamente por el tema de asentamiento del motor. Pero se puede regular aquí y puede correr hasta 50 kilómetros por hora. Siempre y cuando el menor lo permita. Este vehículo cuenta con 2 años de garantía. Porque viene todavía con número de serie y número de motor. Al tener número de serie y número de motor. Esto hace que se pueda emitir una factura. Igual si la quieren placa, pues ya es decisión de ustedes. Pero pues ya no es necesario. Ya es cada quien, ¿no? Pero se te entrega factura, 2 años de garantía, manuales, kit de herramienta. El precio oscila entre los $25,999 pesos. A veces hay promociones, ahorita está en ese precio. Trae dos comandos. El de freno, que es el rojo. Trae ahí su litio de frenos. ¿Por qué? Porque trae disco en la parte de atrás. Y del otro lado es la tracción. Obviamente si tú pidas freno y acelerador, puedes patinar y dar la vuelta. Muchos me preguntan, ¿cómo es la reversa? Bueno, es así la reversa. Pisas freno, acelerador, patinas con el propio go-kart y así te das la vuelta. Trae tres posiciones en el asiento. Dos posiciones en el volante. Cinturón de seguridad. Bastante cómodo. Los acabados son de primera calidad. Y aquí se regula el asiento. Por ejemplo, ahí está hasta adelante. Y aquí ya está hasta en el asiento de atrás. O sea, lo más que topa. Él se llama Antoine. No, Tona, 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 Tona. Ahí le andamos cambiando el nombre a queridísimo amigo que nos lleva a guardar apoyarnos. Él tiene 10 años, va a cumplir 11. Mira, le queda bastante bien. No le molesta, no le complica. Está apasionado a la velocidad, ¿no? Como todos nosotros. La verdad, igual sí gusta hacer una pequeña prueba de conducción. Para que nos apoye. Igual manejamos todo el equipo de niños. Guantes, rodilleras. Casco. Guantes, con odio con la energía. Guantes, rodilleras. Si se dieron cuenta Le frenó a la primera ¿Qué tal? ¿Qué tal la velocidad? ¿Se siente bien? Muy rápido Listo, apágala Fácil, ya vieron Cómo fácil el menor la apaga Pues cualquier cosa Estamos al pendiente Nosotros estamos aquí sobre Mariana Nacional Al ladito de aquí Vamos a estar abiertos el día de hoy El día de sábado, domingo 16 y 17 Mira que tan fácil lo mueve Como nada, como si nada Ya está acostumbrado Y pues Muchas gracias Ha sido todo por el día de hoy Queremos agradecerle que nos sigan viendo en los videos Vamos a ir subiendo más a detalle los videos Así con estas pruebas De que se vea De que sí se ocupan las cosas Sí, sí tiene un valor importante De que se muestran así a detalle Y pues queremos agradecer a nuestro amigo Tona Que nos apoyó aquí en el video Muchas gracias Tona Despídete Adiós 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 Adiós